¡Ay! ¡Michel de ¡Venimos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué mal está haciendo el señor! ¡Bravo, bravo! ¡Que se vea algo! ¡Cantelle onto, venga! ¡Oye, por favor! ¡Dejadlo ya, hombre. ¡Read tome el ha hecho legal él ya! ¡Ah! ¡Dejerme el ha hecho el hombre! ¡Está delirtiendo algo! El hombre, mira, ya le habéis hecho daño, mira, sangrando, sangrando. ¡Dejadlo ya, hombre! ¡Dejadlo ya! ¡Es un lesionario! ¡Estado policial! ¡Esto es una recuesta! ¡Me puedo ayudar! ¡Me puedo ayudar! ¡Fuera, mi pedura! ¡Qué valiente sois aquí, eh! ¡Allí en la valla de Marguapa no sois tan valiente! ¡Muy amor es mi divisa! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué has hecho para que te hayan hecho esto? No la agüentación. ¡Mete la gamba, gente! ¿La agüentación? ¿La gorra? ¡Sáquenla con la izquierda, la agüentación! Y vamos a ver todos en el futuro, gente. Todo lo que tengamos por descartar a la gente. Somos todos militares, gente. Todos militares. Me he metido usted en la gamba. Que no lo sepa. Me he metido en la gamba hasta el topo. ¡Fuego a la acera! ¡Sí, suba la acera! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, sí, suba la acera! ¡Por qué no lo han hecho aquí! ¡No me han hecho ahí, también! ¡No lo van a pagar! Ya está, estoy aquí, estoy en la acera A ver si me vais a pegar a mí también Que yo no he hecho nada Exactamente, le estoy obedeciendo Para que no me pegue Bueno, este señor está sangrando Ya, porque ha caído Y ha agredido un policía La cabeza al suelo Ya, bueno Luego lo miraré, que como lo tengo grabado Perfecto Perfecto para todo Esto es justo lo que voy a hacer, lo que yo quiera Y lo que me permita la ley hacer Sí, lo que me permita la ley hacer, eso es lo que voy a hacer Lo que me permita la ley Y si la ley me permite hablar con usted, pues hablo Ah, estoy molestando, venga A ver, ¿a dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Ahí? De nada Caballero, por favor, atrás Mi puta vida ¿Cómo van a ver mi puta vida? Si, ¿de dónde van a ver mi puta vida? Mi puta vida No, si, de no vuestras Camizones ¿Quién me va a dar mi puta vida? Tú no me va a dar mi puta vida ¿Puedo dar mi puta vida? ¿Cómo van a ver mi puta vida? ¿Tiene? ¿Puedes tener una grapita ahí? ¿Dónde viene? La coventa, su madre. Parece que falta la sociedad. Así es, señor. ¿Señor, puede eso jugarse sin grapa alguna? ¿Es posible que cierre y cicatricerian? Esto lo van a pagar, me voy a acabar de coberta. 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 Otro segundito más, agente. Sí, otro segundito. Sí? Pues lo siento mucho, perdóname, agente. ¿Usted no está equivocando? Lo siento muchísimo. Sí, agente. La verdad, agente, yo los quiero mucho. Ustedes son los que no se comportan a veces con el de vida. No, no, no. Ustedes prefieren las horas de venir de arriba y aquel español que apechugue. Los que les pagamos, los que les pagamos el saldo. Sí, señor. ¡Hombre! Ahora sí, ahora sí. ¿Este pobre? Sí, estoy tranquilo. ¿Verdad? Se lo juro. Le di mi palabra. ¿Qué pasa? ¿Lo van a detener o no? Le di mi palabra. Le di mi palabra que le di mi palabra. Déjales que te pongan un punto ahí. Amigo, que te den un punto mejor. Sí, que te den un puntito. Le di un puntillo para darte una grapilla. Usted me dice que es cicatriz y cierra sin grapa. Si no tengo una grapa. Si quieres que se te quede la cabeza como este dedo, que no te la pongan. Venga. Es mejor que te la pongan. O si quieres que se te quede como esta cabeza. ¿Quieres que se te quede así? ¿Cómo queda? ¿Ah, sí? ¿Cómo es esta cabeza? ¿Qué te pasa ahí? Pues algo parecido a esto, pero un poco más a lo bestia. Se ha caído, no sé qué. No sé si ha sido él o... ¿Señor, claro que sí. Está grabado todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora te lo doy, sí. No te preocupes. Por favor, espera, espera. Si él lo tiene. A ver, apúntate el suyo.